¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de Así es mi Tierra? ¡Qué gusto saludarles! Mi nombre es Mario Alberto Elvambar Hernández, aquí desde la ciudad de Morelo de Michoacán y hoy quiero llevarles hasta sus hogares a través de la señal de Ultra Televisión www.ultra.com.mx, gracias a aquellas personas que nos siguen allá en la Unión Americana quiero llevarles un rinconcito de la ciudad de Morelia, Michoacán un rincón que es visitado por muchas personas cuando vienen a esta impresionante ciudad bueno, me encuentro nada más y nada menos que en el famoso Callejón del Romance la ciudad de Morelia también tiene un callejón muy similar a las leyendas que se pueden generar allá en el estado de Guanajuato pues bien, aquí en el Callejón del Romance ¡Pásale carnal! ¡Pásale carnal! no pasa nada, saludos, mira, ahí está ellos viven aquí, ahorita te voy a platicar todo lo que se desenvuelve en este Callejón del Romance hay muchas viviendas, son 19 en total pero en la historia antigua eran 19 ahora ya son algunos departamentos, algunas viviendas independientes bien, yo me voy a sentar un poquito aquí porque está padrísimo admirar, admirar la cantera más adelante hay algunas fuentes la historia que envuelve este callejón es bastante interesante le platico que este callejón data del siglo, del siglo número 19 ¿sí? y pues aquí se llevaron, se llevaban muchas pero muchas actividades una de ellas es que en aquellos entonces había una tienda o una fábrica de jabón aquí en esa esquina donde está ese árbol había una tienda de jabón entonces eso permitía que esta calle, esta calle era la única la única en aquel entonces que tenía agua, ¿sí? que tenía agua corriente así le llamaban en aquel entonces me imagino que pues era agua potable, ¿no? para abastecer la fábrica de jabón antes, antes este callejón era llamado el callejón de la bolsa ¿sí? después, tiempo más adelante fue llamado el callejón del socialismo callejón del socialismo y ahora gracias a un poeta, a un artista, a un literario michoacano pues bueno, ha cambiado el nombre de callejón del romance se podían encontrar viviendas de aquellos entonces 19 que están consideradas como parte del patrimonio histórico de la ciudad estas 19 viviendas ah bueno, pero antes, antes, ¿verdad carnal? no estaba pues inventado por aquí pasaban los animales, los carretoneros pasaban los comerciantes vendiendo carbón y sin fin de cosas pues bueno, aquí pasaban, aquí comercializaban y aparte había posadas donde los animales podían descansar y sus propietarios también podían aquí pernoctar así que, así fue evolucionando el callejón del romance el callejón de la bolsa, el callejón del socialismo hasta lo que es hoy en día un callejón integrado por cantera por cantera, por unas fuentes que ya vamos poco a poco, poco a poco llegando y los muchachos, los muchachos, los jóvenes pues aquí vienen a hacer uso del callejón como es, ¿no? el callejón del romance y pues vienen aquí, echan la plancha y se sientan y disfrutan y la señorita y el caballero y este y quiero hacerlos por el pan y no, no, no una cosa una cosa impresionante el ambiente que se puede generar en este lugar maravilloso aquí hay fuentes, ya los estamos viendo hay fuentes, mira ahí estamos viendo como como estos muchachos están haciendo uso del callejón como pues como se debe, ¿no? a beso y beso a bacho y a bacho adiós muchachos adiós no, ya me van entretenidos ya, ya nada más ay, mira, nada más que a todo dar quien fuera a ellos divina juventud divino tesoro ay, madre mía de Guadalupe ay, no viaja con nosotros conoce los vincones más bellos de nuestro país así es mi tierra domingo 7 de la tarde esto es ultra televisión